¿Tienes la impresión de que se te trata peor debido a tu país de origen o bien al de tus antepasados? ¿Te ha sido difícil alquilar o comprar una vivienda a causa del lugar de donde provenís tú o tus familiares? ¿O bien has podido tener problemas con tus vecinos porque tú o tu familia no sois nacidos en los Estados Unidos? Este vídeo te explicará cuáles son tus derechos y qué puedes hacer respecto a estos problemas. Vermont Legal Aid ofrece ayuda legal gratuita a gente en Vermont. Podrías llamarnos o bien visitar nuestra página web para informarte acerca de muchos problemas legales. Hoy hablaremos acerca de la discriminación en materia de vivienda a causa de la nacionalidad de origen o cómo obtener ayuda. Hablemos de la discriminación en materia de vivienda. En los Estados Unidos hay leyes que te protegen contra la discriminación causada por ciertos aspectos sobre ti. Uno de dichos aspectos sería tu nacionalidad de origen. En los Estados Unidos es ilegal la discriminación contra ti en materia de vivienda a causa del país o la nación del que provienes o del país o la nación de donde vinieron tus padres o tus antepasados. Esto se llama discriminación por nacionalidad de origen. Si alguien te tratara de modo diferente a causa del país del que tú o tu familia provenís, se trata de discriminación por nacionalidad de origen. También sería discriminación por nacionalidad de origen si alguien te tratara de modo diferente porque piensan que provienes de otro país, aunque ello no sea cierto ni en tu caso ni en el caso de tu familia. ¿Qué aspecto tiene la discriminación por nacionalidad de origen? Podría ser el caso de que alguien se negara a venderte una vivienda porque tú o tus padres sois inmigrantes, o que un casero tenga reglas diferentes para ti y para otros inquilinos, o bien que un vecino te hostigue. A continuación te ofreceremos ejemplos. Es discriminación en materia de vivienda cuando un vecino dice muchas cosas malas sobre ti a causa de tu etnia o de la parte del mundo de la que provienes. Es discriminación en materia de vivienda cuando un agente de propiedades raíces intenta disuadirte de vivir en ciertas zonas porque piensa que no encajarás con las personas que viven en dicha zona. Es discriminación en materia de vivienda cuando una asociación de propietarios no te permite colgar banderas tibetanas cuando otros sí pueden colgar decoraciones de navidad. Es discriminación en materia de vivienda cuando un casero intenta impedir que cocines comidas o tipos de alimentos tradicionales en tu país de origen, o bien del país de origen de tus familiares. ¿Te ha ocurrido alguna de estas cosas? ¿Tienes alguna pregunta? Llámanos, ven a una de nuestras oficinas o bien solicita ayuda en nuestra página web. Si ello fuera necesario, te podríamos proporcionar servicios de traducción gratuitos. Llámanos para solicitar ayuda. ¿Necesitas un intérprete? Dinos qué idioma hablas. Te proporcionaremos servicios de traducción gratuitos. Te preguntaremos acerca de tu problema, de qué se trata, con quién, así como el nombre de la persona y su número de teléfono. También te preguntaremos tu nombre, dónde vives y quién vive contigo. O puedes visitarnos en una de nuestras oficinas. Tenemos cinco oficinas en Vermont. En nuestra página web encontrarás la oficina más cercana a ti. También puedes obtener ayuda en nuestra página web. Aquí podrás aprender sobre varios problemas legales. Ofrecemos artículos y vídeos sobre problemas legales. También puedes solicitar ayuda en línea. Nuestro número de teléfono es el 1-800-889-2047. De nuevo es el 1-800-889-2047. El Gobierno Federal, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, financia nuestra labor.